Buenas noches, amigos del periódico noticias, nos encontramos en la calle Ignacio Pérez, entre Hidalgo y la avenida del cincuenta y siete reportándoles sobre la movilización de servicios de emergencias, por el momento protección civil, y bomberos están atendiendo un incendio en este sitio, que al menos aquí en fachada se lee un estacionamiento público, ya los bomberos están atendiendo esta situación, vamos a tratar de acercarnos un poco más, repetimos esto en el primer cuadro de la ciudad, es exactamente lo que es la calle Ignacio Pérez, entre Hidalgo y avenida del cincuenta y siete, efectivamente es un estacionamiento público, el cual pues evidentemente estaba cerrado, al interior se encuentran ya bomberos trabajando con apoyo de policía municipal y protección civil. de momento no podemos especificarles si se trata de algún vehículo o hierba, lo que se está atendiendo al interior de este estacionamiento público ubicado en la calle Ignacio Pérez, entre Hidalgo y avenida del cincuenta y siete, esto en el primer cuadro de la ciudad. ¿Qué pasa si alguien de YouTube es el que se está atendiendo? creo que no es la cajita que estaba ya, como para el velador o no? ¿Cállate? ¿Qué pasa si alguien de YouTube es el que se está atendiendo? No. ¿Entonces más bien es para, mientras están atendiendo, cubrirse del sol y así? Sí. ¿Lo ocupan así como para cubrirse del sol? No, no, no. No, no, no. No, no. No, pero ahí el techo que... Ah, el techo. Sí. Ah. Sí, pero ahí está muy limpio que el techo. Ah. Pensaba que hubiera sucedido. Ah. Así es. Y es de noche, pues es raro. Pues antes se hubiera puesta pronto, porque si no, no es la razón de estar aquí. Ok. Gracias, señor. No. Bien, de acuerdo aquí a la información que hemos obtenido, se trata de un cuartito de madera, el cual fue el que comenzó a incendiarse. Afortunadamente se hizo el reporte, oportunamente ya los bomberos han estado trabajando aquí para evitar que el fuego se extienda y llegue a alcanzar a alguno de los vehículos que se encuentran al interior de este estacionamiento. Y bueno, pues si no es por el momento, nos vamos a despedir. Que tengan buenas noches.